El pasado miércoles 19 de agosto, se realizó un nuevo sorteo público de viviendas municipales. 32 nuevas viviendas, 12 pertenecientes al Plan Casa Social y 20 al Plan Casa. El señor Intendente Mauricio Cravero destacó que no habrá aumentos en las cuotas hasta finalizar este 2015 y que ya se encuentran en construcción, 14 en Plan Casa y 6 en Plan Casa Social. Estas 32 nuevas viviendas municipales se suman a las 126 ya sorteadas, construidas y entregadas, lo que hace un total final de 158 viviendas municipales entregadas en 42 meses de gestión. Bueno, mi nombre es René Machado, doy gracias a Dios porque recibimos la casa y también alentar a las personas que sigan pagando su cuota y hagan su esfuerzo. Invito a toda la gente a que crean en Dios, que le pido que lo bendiga el Intendente porque por esta obra que está haciendo, Dios lo va a bendecir y va a ser mucho más por el pueblo. Gracias. Gracias al Intendente, gracias a todos. Estamos cumpliendo la palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Arroyito, Ciudad de Vecinos. Mauricio Cravero, Intendente Municipal.